Eliminatoria, ¿había salido campeón del mundo? No, eliminatoria, eliminatoria para México. Ah, antes del campeonato del mundo, me reuní en Juan B. Justo, en una esquina, en un... ¿Qué sé yo? Es un vacío. Pero para, cabezón que le dijiste, quiero hablar con vos, quiero hablar con vos. Claro, quiero hablar con vos. Vamos para el bar. Entonces me senté y le digo, escúchame, me decís que querés jugar con stopper y libero. Yo practiqué con stopper y libero y ahora juegan pasarela y trocero, dos zurdos de central. En zona, dos zurdos de central. Que vos sabés que los zurdos para la derecha no van. El derecho para la izquierda va un poco mejor. Oscar, vos tenías 23 años, 22. Sí, 22, 23. ¿Y qué te dijo? Me dijo, no, porque las eliminatorias son muy difíciles. Me gusta la gente, quiero poner la gente de mucha experiencia. Y le digo, bueno, yo no estoy de acuerdo con esta decisión que estás tomando. ¿Y? No estoy de acuerdo porque yo estoy preparado. Y bueno, y jugó pasarela y trocero. Pará, pará, pará. Sí. Está bien. Pero ahí, tal vez ahí. ¿Pero cómo ha ido esa relación con Bilardo? No, no. Pero el mundial jugaste vos, ¿eh? Bueno, me sabés cómo. Pero el mundial jugaste vos. Sí. Jugábamos y pasarela el mundial. Clasificamos y yo seguí. ¿Le tenías bronca? No, no, no. ¿No tenías bronca? No, tenía bronca, me quería matar. ¿A Bilardo en ese momento le tenías bronca? No, no, me lo quería matar a Bilardo, a todos. Porque yo estaba preparado para jugar en la... Yo quería jugar en la selección. Yo estaba preparado. Pero bueno, me la tuve que comer y tuve que entrenar y después, bueno, me gané el puesto. Es que esa es la doctrina. Después íbamos a jugar pasarela, cuchuf, pasarela y yo íbamos a jugar en el mundial. Y se le enfermó pasarela. Ahora, Oscar, si vos te hubieses abandonado, no hubiese sido tu lugar después. Le decía a Bilardo, bueno, Bilardo, no me vengo más como renunciar a un montón de jugadores. No jugaba el mundial. Igual convengamos, Oscar, que en eso también depende mucho del líder. La personalidad cada uno. No, pero no solamente porque, Oscar, ¿qué te dice? Viene un pibe de 19 años y me dice esto y a mí me gusta, lo quiero acá. ¿Por qué? Porque eso es, Oscar. Digo, hay líderes a los que le gusta que le digan que no. ¿Entendés? Porque es, y si el tipo se la banca, viene para adelante. Y hay otro tipo que quiere reidores.